Tengo separado para ti, la vida vende cara a una sonrisa Disfruta de tu gente, apóyate en tu ambiente y piensa en ti, tan solo en ti No tengas prisa, que sales por la tarde a tu balcón Sentada en tu bonita mecedora, respiras aire fresco, esperando al invierno Hay veces que incluso te sientes sola, en tu balcón, viendo el día pasar Mirando a los chiquillos, pensando cómo será En tu balcón, viendo pasar las horas, esperando hasta que tú quieras llegar Esperando hasta que tú quieras llegar Esperando hasta que tú